Pero vamos, como todo miércoles, a la última tecnología que está en nuestro país. Quedan acá mis manos. Es el nuevo teléfono inteligente BlackBerry, el Torch 9860. Las características técnicas. La pantalla, como ustedes pueden ver, es más grande de cualquier otro dispositivo BlackBerry. 3.7 pulgadas. Su procesador también es mucho más rápido. 1.2. El sistema operativo es el último, por supuesto. Hasta el 7, que también es mucho más rápido en cuanto a gráficas y las interfaces. La cámara de 5 megapíxeles y cuenta también con un flash LED. Llevación de video en HD, por supuesto, hasta 720p. Su memoria es de 4 GB, pero también la pueden ampliar hasta 32. Claro, que cuenta también con otros elementos que son destacables, como la búsqueda activada por voz, GPS, sensores de orientación, también brújula digital. Y también otro de sus ofertas son las aplicaciones, como BlackBerry Messenger 6, para estudiar con los amigos. Wikitube, una novedad. Una aplicación de realidad aumentada que permite obtener información relevante de lo que le está rodeando, donde ustedes se encuentren. También está el sistema BlackBerry Bridge, que permite utilizar sus dispositivos con las tabletas de BlackBerry, las tabletas PlayBook. Aquí los pueden ver completamente touch.